¿Robar? Esa palabra es muy fea, nunca robamos. Solo... ...pedimos prestado lo necesario. ¿Prestado? ¡Pues ya debemos bastante! ¿Vale? No se pasa. No se pasa. Si, esta es la verdad. ¿Qué pasa, Maldus? No se pasa. No? No se pasa, Maldus. No me engano. No, no! Sorry, Limo. I got the Cassies tonight. I'm gonna teach Jamie and Suni how to do a drum circle. I'm bored with living in the same old rock pool day after day, said Darren. I really wish that I had a home that I could take with me. Can't you stay just a little longer, Bess? Oh, ya me froto las manos. Por fin comeré pato a la naranja. Maldito tarugo. Pero, ¿qué has hecho? Qué bien, una máquina para quitar la nieve. ¿Qué? Baaah! Buck, what? The name's Buck. Short for Buck. Long for... Little doll. Ah! 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 Oh! Hello, piglet! Itenid. Yeah! Girl! I'm with youzu. You can enjoy today. This is the way, moving forward.